Andrés Guardado fue presentado de manera oficial con el León con el que jugará con el número 17. Los aficionados se dieron cita, ahí estamos viendo las imágenes en el Estadio de la Fiera para conocer a su nuevo refuerzo en donde el presidente Jesús Martínez le dio la bienvenida y claro, él se mostró contento por este nuevo paso en su carrera. Ahí vemos imágenes justas de lo que ocurrió el día de hoy en la presentación de Andrés Guardado. Un momento emotivo, obviamente, para los aficionados y para la directiva de León. Esto dijo Andrés Guardado. Hace año y medio me buscó en un momento que era muy difícil para mí, en un momento donde posiblemente me iba a quedar sin mundial. Y me abrió las puertas de este magnífico club y eso me quedó grabado y me quedó en el corazón. Y me considero una persona de palabra y una persona ética con lo que dice. Y cuando volvió a tocar la puerta, no lo dudé. Sabía que tenía una deuda, sabía que en algún momento se iba a cruzar mi camino con León. Y para el que no lo sabe, mi padre jugó en el León, mi padre es del Lago de Moreno. Mi padre vino, venía todos los días a entrenar a León. Y al final era, mira por dónde se cierra el ciclo familiar. En el grupo de León y seguramente estará muy orgulloso de que esté portando esta camiseta. Y al final. Gracias por ver el video